Bienvenidos a este circuito de Montmeló, gran premio de España, vamos a hacer una vuelta rápida, una vuelta analizada a ese trazado, última curva flat out, con séptima, activamos DRS, octava y cruzamos la línea de meta para encarar esta recta principal donde el primer punto de frenada es aquí en el 100, de octava a cuarta, atacamos el primer vértice, atacamos el segundo y nos dirigimos a la curva 3 donde hay que ir por la derecha lo máximo posible, recortando los máximos metros, sin girar brusco a la derecha, curva 4, frenamos ligeramente antes del 50 y nos abrimos ahora para atacar este piano a izquierdas, frenamos en el 50, hay que atacar yo creo con ligeramente más ese piano interior, pero lo importante en esa trazada de la curva 5 es la tracción para esta curva 6 donde hay que atacar el inicio, aquí en la 7 evitar la banana interior, subimos aquí a la moreneta donde hay que atacar lo máximo posible nada más enderezamos el coche ponemos séptima, octava con el DRS, frenamos en el 100, aquí un poquito colados pero aquí la tracción es vital, fijaros que se nos va de atrás y esta curva donde se pueden hacer de distintas formas, la atacamos por el interior lo máximo posible y ahora flat out aquí llegamos a la última curva donde también se puede hacer flat out en séptima marcha, atacando el piano lo máximo, activamos DRS, octava, línea de meta y hacemos una vuelta de 11-8